Se te tiran, venga, a por los negros, a por los negros, me se han dejado vendidos, venga, 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 venga. Pusheo. Lanzas fuera, chavales. Dejamos lado derecho, dejamos que avance. Bien, buscar el banner, buscar el banner. Ya se mueven ellos. Vamos, 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 vamos. Hacia elante, hacia elante, hacia elante, hacia ellos, hacia ellos, hacia la izquierda, hacia la izquierda, rápido, 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 rápido. Guardia reales, izquierda, ¿vale? Guardia reales, izquierda. Vamos a por los rojos, vamos a por los rojitos. Aquí, pusheo, pusheo. Lanzas fuera, chavales. Lanzas fuera, lanzas fuera. Barremos la línea esta roja, barremos la línea esta roja y volvemos. Hay mucho izquierda, atrás, 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 atrás. Los que estáis a la izquierda, atrás, bulear hacia atrás. Me tenéis que haber seguido a mí, no a la puta línea. Se habéis ido a otro lado, otros. Venga, atrás, bien, bien, bien. No hemos perdido tanto. Vale, mantenemos formación aquí, mantenemos formación aquí. Aguantamos, venga, peleamos en esta zona, peleamos en esta zona. Dejadme ir a otro lado, por favor. No muráis, estamos en desventaja. Venga, atrás, atrás, estamos en desventaja. Venga, a pushear, pushear, jugar adhesivo. Filtrar, filtrar, filtrar y jugar adhesivo. Quitaos lanzas ya, quitaos lanzas ya, quitaos lanzas ya. Alto, alto, alto. Guardia real a la izquierda, ¿vale? Atentos, guardia real a la izquierda. Y muchas fines a la derecha. Quiero oficiales a la izquierda para que nos pushean, ¿vale? Venga, mantenemos la línea, mantenemos la línea y tradeamos, tradeamos, tradeamos. Calma, que no me rompe el puto centro, por el amor de Dios. Centro, centro, ese medio, ese medio. Seguido, seguido. Bien, 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 bien. Rodearlos aquí, matarlos aquí, hacer daño aquí. Muy bien, muy bien. Seguir así, eso es. Muy bien, muy bien. Seguir, 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 seguir. Estáis puta madre. Rompe por la izquierda, Ale. Vale, vale, vale. Retroceder un poquito, retroceder un poquito. Y espaldas al muro, espaldas al muro, espaldas al muro. Vale, estáis bien, estáis bien ahí. Seguir peleando, seguir peleando. Venga, ahora a pelear, a pelear, a pelear, a pelear. Salir hacia fuera, salir hacia fuera, salir hacia afuera. Hacia afuera, perdona. Hacia afuera, venga, peleamos, peleamos, peleamos. Vale, ni un paso atrás, eh, ni un paso atrás. Tener la línea. Tampoco falleis demasiado para. Muy bien, muy bien. No pusheis, no pusheis. Siguiendo por tener la línea. Cuidado, viene Karp. Vale, lado izquierdo vais a pushear, lado izquierdo vais a pushear. Y englobéis hacia la derecha. Venga, pushear lado izquierdo, lado derecho. Ah, dejamos lado derecho, dejamos que avancen. Venga, pusheamos, pusheamos, pusheamos. Jugamos agresivo, venga. Abelería. Venga, venga, muy bien. Seguid, seguid, seguid con un host. Pegaos a host y jugad con ellos. Pegaos a host y jugad con ellos. Pegaos a host y jugad con ellos. Con nuestro banner, chicos. Volvido al banner. Venga, bien. Buscar el banner, buscar el banner. Estamos con host, los de la cruz. Vamos, chicos, con el banner. Venga, bien, bien, bien. Limpiados aquí, limpiados aquí. Vamos, fuertes, fuertes, fuertes. Limpiamos aquí. Pero veía el banner. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguid, seguid la carga. Seguid la carga, seguid la carga. Seguid la carga. Viene este bi ahí. ¡Ay, coño! Javi, estáis bien, estáis bien. Seguid, seguid, seguid. Ahora ahí en medio, ahora ahí en medio. ¿Dónde? Busca el banner de Koh. Busca el banner de Koh. Abaterado. He pegado uno de nuestra caballería. Jugar, jugar con Koh. Jugar con Koh. Jugar con Koh y pushear. Buscar, buscar gente. Buscaros uno para uno, es que tenéis 50 rivales. Muy bien hecho, eh. Muy bien hecho, muy bien aguntado, chicos. Sí, joder. Sí que me va muy bien. Coño, muy bien. A la izquierda. No sé cómo habéis aguantado, al lado izquierda, pero chafo. Sí me gusta. Jugar real. Muy bien. ¿Queda bien? Pepe, te puedes quitar la larga ya, eh. Buscar, buscar gente. Ahí. Habremos muerto la mayoría. Buscar enemigos. Aquí me va bien, no sé quién es. No hace falta que os juntéis, no hace falta que os juntéis. Solo buscar. Buscar enemigos. Buen, no hace falta. No, ni siquiera, ni siquiera que era caballería, vale. Buscar lancas en España. Generalmente en esta ronda hablaban en español, tío. Y estaba mirando por si era jugalliado y que va que va. Eran... Guardia real y aplicar a las derechas, por favor. Vamos, vamos, por favor. Aguantamos la línea. Aguantamos la formación. Vamos arriba. Se están barriendo por la espalda, aguantamos. Acabamos de aguantar. Venga, eso es Venga, venga, venga Muy bien, muy bien, muy bien Vale, poco a poco vamos a dejarles entrar derecha Y puxar izquierda Puxamos izquierda, puxamos izquierda Puxamos W, W, W Filtrar, filtrar, filtrar Venga, a por ellos, ahora Dejarles entrar derecha Dejarles entrar derecha Y reorientar hacia ellos Venga, sobrevivir, ¿vale? El resto de las niñas están ganando Se retiran, se retiran Venga, a por los negros, a por los negros Los han dejado vendidos, venga, venga, venga Venga, mantener, mantener formación Son más, son más Estar en coherencia Pede ha ganado en el otro lado A ver si puxa Almo, por Dios Almo, puxa, por el amor de Cristo Venga, están puxaando Aguantar, vienen ya Puxar, puxar, puxar Estáis solos contra los del castillo Puxar contra los del castillo Agresivo, va, 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 va Eso es No, perdón, tío Lo siento Quiero un galgo estáis solos contra los del castillo Puxar contra los del castillo